¡Pónganse de pie en los acusados! En este país, el hogar de un hombre es su castillo. Es uno de los principios por los que esta comunidad sobrevive. Ustedes han violado ese principio. Pero quiero que sepan que la corte entiende que los delitos que cometieron fueron en cierto grado, al menos, provocados por influencias externas. Han venido extraños al condado de Yeshub. Y son personas de baja moralidad. Y antihigiénicas. Y su presencia ha provocado a muchas personas. Así que la corte entiende que, sin condonarlos, por supuesto, que los delitos de que se han declarado culpables fueron, en cierto grado, al menos, provocados por estas influencias externas. Así, con este antecedente, les impondré un castigo ligero. Sentenciaré a cada uno a cinco años de prisión. Pero voy a suspender las sentencias. ¡Gracias! 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 No puede usted pasar, señor. FBI, déjennos pasar. 200, señor, pero no puede pasar. Comisario. Parece que iniciaron algo esta vez. Pueden mover esos autos. Quiero ir a hablar con ellos. No, hasta aquí puedo llegar. Nos encargamos. Es solo una manada de negros tirándose de sus propias ovejas. Es un problema local.